El pasado sábado se jugó la segunda fecha de la Copa Universitaria de Anáhuac y la Asalle de Oaxaca recibía en su campo al representativo de la UAPO. Las acciones comenzaron en punto de las 10 de la mañana. El partido comenzó con dominio de la Asalle, que tocaba bien el esférico y tenía profundidad por las bandas, y rápidamente se fue al frente en el marcador. La UAPO también creó oportunidades de peligro, sin embargo, su delantera no atinaba la portería, lo que comenzó a crear desesperación a los de la máxima casa de estudios. El partido era de ida y vuelta, con dos equipos con vocación ofensiva, sin embargo, la delantera de la Asalle tenía la contundencia de su lado, y antes de irse al descanso, ya ganaba por dos goles al cero. Reflejando en el marcador, la contundencia de su ofensiva. Para la segunda parte, la UAPO se fue al frente buscando recortar distancias, sin embargo, sus embates eran bien contenidos por una defensa de la Asalle bien ordenada, con tres centrales en el fondo. La UAPO trataba de jugar por los costados, pero la bien sincronizada saga de los lasallistas salía en línea para dejar en fuera de juego a la ofensiva de la UAPO. Sin embargo, en un descuido de la defensa de la Asalle, el delantero de la UAPO quedó de frente a la portería, solo para empujar el balón, sin embargo, este salió por encima de los tres palos de lasalle. Los lasallistas encontrarían un tercer gol por la vía del penal, cuando el armador del equipo se coló por la banda derecha y entró al área, para ser claramente empujado por la espalda por el central de la UAPO, lo que provocó que el árbitro no dudara en marcar el penal que los lasallistas cambiaron por gol, amarrando prácticamente el partido. Sin embargo, la UAPO no bajó los brazos y después de una serie de rebotes, el balón claramente le pegó en el hombro a un defensa de la Asalle y el árbitro, de forma equivocada, marcó penal. El tiro desde los once pasos fue bien ejecutado por el delantero de la UAPO, sin embargo, el portero de la Asalle, en una magnífica estirada, alcanzó a rechazar el balón que iba pegado a su poste izquierdo. Una jugada después, la máxima casa de estudios encontraría recompensa a su esfuerzo y en un tiro de esquina anotaría el gol de descuento. No hubo para más y el árbitro dio terminado el encuentro. En otros resultados de esta misma Copa Universitaria Anáhuac, la Anáhuac cayó derrotada dos goles por uno ante el Instituto Tecnológico de Oaxaca y el Creno también cayó derrotado por su similar de la URCE por dos goles a uno. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.